Es el camino más directo a París Sorte, te duermo Y al mismo tiempo conocer el universo ¡Vamos! Dormir contigo es navegar En una estrella hasta el espacio Es el friabanco con el susurro de tu hablar Fierno y descanso Dormir contigo es conocer la dimensión De tener un universo Sentir el sueño y al mismo tiempo descubrir El universo Dormir contigo con tu cabello acomodado Aquí en mis brazos Que me mata tu regazo ¡Qué maravilla! Dormir contigo Dormir contigo Dormir contigo Hoy la ilusión de que despertare mañana Haga 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 De un nuevo día Cierre Ya ¡Gracias! 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 Cuando me preguntan por qué cuando me preguntan por qué hago este trabajo que es tan bonito siempre digo que siempre le veo a mi papá y a mi mamá singularmente en mi casa solo salía música entonces que yo voy a ser músico no se podía hacer otra cosa mi padre aquí muy cerca aquí en la Plaza Grande todas las noches a las patrullas a ver si a cómo caían las serenatas nada más que según mi mamá según mi madre salía el tiempo hasta llegar una serenata y regresaba hasta el hasta el lunes o el martes pero que regresaba temprano a las patrullas a las 5 o 4 de la mañana o algo así muchas veces mi madre decía fue chido no 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 no